En Roca, plan de mejoramiento del sistema de agua potable, para garantizar la provisión de agua potable de más de 25.000 roquenses. Ya finalizamos el reemplazo del acueducto principal de la ciudad y llevamos adelante la modernización de los filtros rápidos de JJ Gómez y la nueva planta potabilizadora Viterbori, que beneficiará a residentes de la zona oeste y sur de la ciudad. Tres grandes obras que el gobierno provincial ejecuta a través del plan Castelo y que mejorarán notablemente la circulación y distribución de agua potable de la ciudad. La obra pública no se detiene. Gobierno de Río Negro